Tras los acontecimientos del día de ayer, reforzarán la seguridad en Jalisco con la llegada de más de 750 elementos pertenecientes a la denominada Fuerza de Tarea Conjunta México de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dichos elementos serán desplegados en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo el territorio de Jalisco. Detallaron que entre el personal enviado se encuentran paracaidistas y fuerzas especiales, así como unidades de la infantería, para la realización de diversas operaciones. La Fuerza de Tarea Conjunta México tiene las características de gran movilidad y potencia, pero sobre todo la capacidad de ser desplegada de manera rápida a una o varias partes del territorio nacional por tierra o por aire. Cabe mencionar que operativos en los que intervenga este grupo se realizarán en conjunto con elementos municipales y estatales. Informo Suami Hernández Guardia Nocturna